Este DMG, my boy Yes, si Me gusta un chingo el dinero de los quebrados Me elejo solo los que hechos dan por provecho Ya me verán la cara de pendejo Ahorita los locos que nos damos no son tantos Poco a poco vamos multiplicando retro Se los encargo para el suelo Andar pisando los amigos que yo tengo como hermano Yo los considero aunque de ellos no dependo Siempre me echan la mano cuando yo quiero Por ellos no importa el dinero Caja entera, crema rusa, puro leño Voy por canos, no me traigas ese blonte Que parece palo, por lo menos me telemadramos Carave yo no tomo mucho Pero la verdad me encantan mis ojos, pernas y manos La siento pesada, es una planta piña La vuelvo a anaranjada That's 20 bars right there 22 to go Coronavirus no tengo esa mota En el leño la razón que estoy tosiendo Mi música está comiendo Los que saben, saben a qué me refiero Y en ti lo que yo estoy representando Yo les digo por qué no están mirando Si yo quería que me roben el dinero Con gusto hubiera firmado Con un vato de un gran empresario Pero no soy como estos grupitos Que se mojan por un contrato Aquí yo pienso quedarme No hay nadie que nos pare Apenas vamos comenzando Ya se me están asustando Grupos que ya tienen rato Los reales empiezan de abajo Si permiten, háganse pa'l lado Que ahora sí nos toca callarles todos la boca No hay manera de otra Aquí todos comen entre la bola